Música Vamos a trabajar con el tema Padrino o Madrina del libro Un Día a la Vez, página 277 a los que tenemos el privilegio de pertenecer a este maravilloso programa de Alanón como podemos llegar a comprender que necesitamos ayuda no solo de mi poder superior sino también de los otros miembros de Alanón solo es posible a través del padrinazo y que es lo que me enseña la página 137 del libro Un Día a la Vez sobre el padrino o madrina que no puedo echar sobre otro la responsabilidad de decisiones que debo de hacer nadie puede tomar las decisiones por mí y si estas me parecen demasiado difíciles acudiré a mi poder superior en busca de dirección y meditaré, oraré y me mantendré receptivo en espera de la respuesta y que es lo que puede hacer un padrino o madrina solo puede escuchar, sin opinar, sin aconsejar, sin comparar nuestra capacidad con la de él y que es lo que no nos impide acudir a buscar un padrino o madrina la arrogancia, el orgullo, la prepotencia el pensar que yo puedo solo porque es tan importante el tener el padrino o madrina especialmente en las reuniones de Alanón hay que tener muy en cuenta el tiempo y la prudencia para compartir en una reunión de Alanón a todo el mundo no tengo que compartirles mis experiencias y más cuando son muy personales e íntimas de ahí que existe un instrumento de gran necesidad como lo es el padrinazgo y que me falta cuando no acudo a un padrino o madrina me falta mucha, pero mucha humildad y confianza y si recordamos lo que nos enseña esta hermosa filosofía de Alanón sobre tener un padrino o madrina para empezar a aplicar y practicar los doce pasos en qué paso será más indispensable, innecesario acudir al padrinazgo nos sugiere el programa que ojalá en todos los pasos que otros principios puedo tener en cuenta para acudir a buscar un padrino o madrina el desprendimiento emocional con amor recordemos, desaprender lo que aprendí en mi niñez que ya no me sirve los límites, la oración de la serenidad las expectativas poco realistas la oración y la meditación y muchas reuniones de Alanón qué virtudes, dones y valores de hoy haber adquirido para que sea posible la ayuda de un padrino o madrina la prudencia, la intimidad, la aceptación la humildad, la gratitud y sobre todo conservar el anonimato qué lemas son obvios tener muy en cuenta en este tema que piense por mí, escucha y aprende piensa, hazlo con calma suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy vámonos con este recordatorio que no me confunda el pensamiento al escuchar demasiadas opiniones y que yo pueda considerar cada una por separado para ver si pueden servirme hasta aquí el trabajo con el tema padrino o madrina las alegres trivialidades no son de mucha ayuda para el recién llegado que se haya en situación verdaderamente apremiante tampoco sirve de mucho la actitud optimista de quienes dicen venga y no se preocupe Alanón a las maravillas por usted una esposa madre que lo ha perdido todo inclusive su casa y que ha tenido que acogerse a la beneficencia pública con un marido en un hospital o en una cárcel puede sentirse aún con menos esperanza en un círculo terrorífico de gente en Alanón que cree haber superado todas sus dificultades estos recién llegados han 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 de seleccionar padrinos que puedan comprender su problema y ayudarles con paciencia tacto para hacer el reto de lo que se presenta la vida de la vida que se convierte que aún es que no es tan pacífico que game que no es tan pacífico que siempre que no es tan pacífico tan pacífico en la vida que no es más tan pacífico tan pacífico para hacer